Para adultos, puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Gracias por ver el video 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 En Bucaramanga Un peatón Gracias por ver el video Saludos Gracias por ver el video Nuestro reportero, el bus al parecer sufrió el recalentamiento del motor y comenzó a presentar un conata de incendio fuego por un sector que afortunadamente fue controlado por algunos transeúntes, porque al parecer el bus no contaba con el equipo de seguridad y por esa razón el bus se prendió. ¿Dónde está la seguridad para los pasajeros de Metrolínea? ¡Qué peligro! Imagínense, gracias a Dios eso fue en la estación, se imagina que hubiera sido en la autopista, en el paso de los carros el peligro que hubieran atropellado a alguien también. Seguimos en impacto. En la vía San Gil-Socorro, según el periódico El Regional, mire ese accidente que se presentó. Se presentó este accidente, no amplió la imagen. ¿Qué pasó? No, señora, no está ampliada la imagen. Ahora sí. Ah, bueno, ahora sí, ya cambió. Este camión se volcó, un camión cargado con material de cartón de reciclaje. Al parecer el exceso de velocidad provocó que el conductor no maniobrara bien y el vehículo se fuera de costado en la vía. Gracias a Dios no cayó ni sobre otra moto ni sobre otro carro. Seguimos en impacto. Vamos a seguir saludando a televidentes que a esta hora están en la sintonía. Gracias. También saludo para Campo Wilmer, Javier Ardila Parra, Luis Portilla Fabián Óscar. Duro con las ratas. Sí, aquí en Bucaramanga necesitamos seguridad. Y aquí el próximo alcalde. Si yo soy alcalde algún día, con el favor de Dios, lo primero será darle duro a la delincuencia. Porque la gente de bien es la que merece trabajar y ganar buenos sueldos. Y hay que intentar que la gente aquí en esta ciudad, los rendimientos que dé el acueducto, se baje la tarifa del agua. Los rendimientos que dé también la alcaldía, se le pueda a la gente hacer más cosas, dar más cosas, dar más programas de familias en acción, dar más subsidios, más ayudas, más mercados para los abuelos, para las familias pobres. Hay que ayudar. Y en esa nos vamos a comprometer. Alexi Motos, ya, hermano, los saludamos. Saludos moteros, Jairo Andrés, Gustavo Ancízar, Miguel Rondón, Jairo Abella, que dice que… ¿Cuál es ese señor que es bien grosero con las mujeres? Ah, sí, el señor ese que le pegó a la muchacha, a la señora sí, parece que siempre hace lo mismo, ¿no? Jairo Abella, qué increíble. Y es que ese Jairo Abella sí debe ser groserísimo con las mujeres, tal vez. Debe ser, ¿no?, para que me lo bloquee allá una vez, porque eso es… o lo bloqueamos aquí, porque está diciendo pendejadas de estupideces. Bueno, seguimos. Miriam Lindarte García, saludos privita en Cúcuta, que también está en la sintonía. Bueno, seguimos con más noticias. Miremos ahora cómo en Cimitarra cuatro ratas de la banda de Jíbaros los cachorros fueron capturados. ¿Qué dice la información? ¿Por qué los capturaron? Gracias a información suministrada por Comunidad y el trabajo entre la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, se emitieron las órdenes de registro y allanamiento a diferentes inmuebles en la provincia del Carare, los cuales eran utilizados como lugar de almacenamiento de diferentes tipos de alucinógenos, siendo distribuidos en diferentes barrios de Cimitarra, en los alrededores de establecimientos educativos, villares, galleras y parques. Hacían entregas a domicilio en motocicleta y a pie. Llevaban dosis hasta las zonas rurales, haciéndose pasar como mototaxistas, para evadir el control de las autoridades y así tratar de comercializar estas sustancias en los lugares de mayor afluencia de personas. Se logró la desarticulación de la banda delincuencial denominada Los Cachorros, dedicadas al tráfico de estupefacientes en menores cantidades, logrando la captura de tres hombres y una mujer en el municipio de Cimitarra. Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía Segunda Seccional de Cimitarra, donde se inició en su contra un proceso penal por el delito de concierto para delinquir, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, y destinación ilícita de muebles o inmuebles. En caso de ser hallados responsables, enfrentarían una pena que auxilaría entre los 128 y 360 meses de prisión. Este grupo delincuencial se dedicaba al tráfico de sustancias alucinógenas en menores cantidades, utilizando para ello diferentes sitios cerca a los villares, colegios, galleras y parques para la distribución. La participación de la comunidad fue vital para lograr este operativo y poder dar un parte satisfactorio de seguridad y tranquilidad para el municipio. ¡Qué bien! Cuando se libra a la ciudad de los ratas, de los delincuentes, de los íbaros, sobre todo de esa soya de vicio, los pueblos, las ciudades están tranquilas y hay que darle duro a los ratas, a esos sinvergüenzas que hacen las cosas mal. Por esa razón, en eso tenemos que estar comprometidos todos y el próximo alcalde de Bucaramanga debe estar comprometido en exigirle resultados a la policía sin maltratar a la gente. Saludos para Gerardo Arguello, Solano, que dice Saludos, Motero, futuro alcalde, hay que darle múltiples reacciones al sistema corrupto. Seguro que sí, mi hermano. Luis Hernández, Luz del Mar Chacón. También dice, paloterapia para esta escoria. No tengan miedo, únanse y no permitan que esas ratas se reproduzcan. Luis Portilla, Fabián Óscar, José Duro con la rata, Mariel Hernández, Juan Pablo Niño. Bueno, lo que es ese tipo, Juan Pablo Niño, qué fastidio. Eso toca darles ese en la mula, porque esos tipos no merecen vivir. Eso es tal Juan Pablo Niño, ni merece que lo tengamos aquí. Bloquéelo y elimine todos esos comentarios estúpidos. De gente que, pobrecito, es amigo de los ratas o es rata, o es de los infractores, porque José Velázquez está duro en contra de los ratas. Entonces los ratas se ofenden y hacen comentarios negativos, pero de malas. Aquí es para darles duro a todos esos sinvergüenzas. Sí o no, mi amigo Ortiz Calderón Andrés, claro, mi hermano, gracias. María Paula, la niña más hermosa. Luis Alfonso Cáceres López. José, por Colombia, todos unidos desde cada hogar a las nueve minutos unidos en oración y ver tu programa impacto. A ver, qué bonito, bien, buen mensaje. Leonardo Calderón Sepúlveda, Carlos Aldrés, Carlos Adrián Garzón Cáceres. Es que la luz de aquí me encandila, no alcanzo a la ver, porque hay mucha luz aquí, pero eso es lo que se necesita. Luis Carlos Suárez Ranquel, que no le gusta que las cosas sean así. Luis Carlos, si usted es rata, yo que tengo la culpa que este programa no le guste. Borre todo eso, mensaje de Nicol, y bloquéelo, porque yo no sé cómo usted no se bloquea. Luis Jaime Mayorga. Alina Jiménez de Medina en Cabimas, Venezuela. Saludos para Papachibudo, para mi amigo, los amigos renegados de Maracaibo. Maracaibo, gracias para Iván Lalinde y lo mismo para Arturo G. En Maracaibo, gracias a todos los que nos dan múltiples atenciones. Ahí a Sandra Sabizoto Suárez, Dios te bendiga, tu equipo de trabajo, amén. De ahí va para Nicole Chacón y Danielita Salcedo, que están en el control máster de emisión. André Felipe Pinto Rueda, desde México. Saludos, mi hermano. También para el señor coronel de la Armada Nacional de Colombia, José David Amortegui. Gracias, saludo, motero. Para usted, mi hermanazo, garlista. Y bien por todo eso, grabe todos esos videos y envíemelo de donde pueda. Hannes Olivar Osma, que también, Hannes, la especial panadería, claro que sí, Olga Peñalosa o Olga Quiguita. Qué bien. Leonor Ortiz, Edwin Forero Pinilla. Futuro alcalde, saludos. A su esposa que está de cumpleaños también, qué bien. Desde Bogotá, claro, mi amigo, con cariño, José David Amortegui. Coronel, bien. William Suárez Rodríguez, desde la victoria. De bendiciones, William, claro que sí, mi hermano. William Otero, Checho Como. Ana Aguirre, Jerry Mantilla. Bueno, muchos televidentes. Vamos con noticias. Y gracias a todos los que le están dando me gusta y a no compartir. Denle todo lo que puedan ustedes, por favor. Vamos con noticias. Miremos en Florida Blanca, este viejo que dice que está acostumbrado a darle a la mujer a la gente, que es grosero, le volvió a pegar a la mujer, pero lo cogieron los ciudadanos. Otra vez, escuche. Tal parece que la señora es la de azul, la de vestidito azul y que le rompió la boca. Y el rata, escuche lo que dice, escuche lo que dice. Y tiene por costumbre hacer eso. Pues hay que darle duro a ese rata, a ver si aprende a respetar a la mujer, es cobarde. No lo parió una perra, ese es sinvergüenza, sino lo parió una mujer, una... El ser más delicado que Dios nos dio. Entonces, hay que darle de lo suyo también. Y vea, y la mujer intentando que le pegara, esa es la mujer la que está de espalda, vea. Y dice que es costumbre, que ya varias veces le ha pegado y la vieja no lo denuncia. Y cuando le llegaron los policías, la vieja dijo que no, que no iba a presentar denuncio. No, pues de oficio deben coger todo eso y darle a todas esas sinvergüenzas. Saludos para Marta, Janet Soto, Soto, que está en la sintonía, Vladimir López. En Corferia, José Luis Moreno y Alex Men. Nos encontramos allá, muchas gracias. Oliver de Biker Santander. Y también a todos los amigos que nos están sintonizando. ¿Qué me decía, Nicole? Me decía, bueno, Jorge André Lígeres, desde la Trinidad. Jorge Eliezer Espinosa, gracias, mi hermano. Wilmer Alizándor Pico Castro, desde la Concordia, gracias. Diego García Buenahora, Raúl Augusto Pinzón, duro con la rata, futuro alcalde, bacano, bacano. Me motiva a la gente y me anima, bacano. Marta Lucía Fonseca, de la hallaría Teo, en Quirón. Vamos con noticias. Uy, qué más, hombre, esto no deja de pasar. Ernesto Naraque, Jorge Eliezer Espinosa. Gracias a todos. Vamos con más noticias. Miremos ahora en San Gil cómo la Policía de Tránsito va a seguir haciendo cumplir las normas a todos los motociclistas, a los conductores que parece que no tuvieran ley o que no conocen el Código de Tránsito. Ahora se lo tienen que aprender a juro por las nuevas clases que hay. Y si no, pues la policía los tendrá que sancionar. Exigimos mucho la documentación que se tenga vigente, como es el seguro, la revisión técnico-mecánica, la licencia de conducción y los fines de semana, sobre todo, se hace control de embriaguez, las restricciones y el uso correcto del casco de seguridad y reducir la velocidad, sobre todo, a los conductores de motocicletas. Según el comandante de la Policía de Tránsito en San Gil, manifiesta que en comparación al mes de enero del año 2017, la capital de Guanentá arrojaba una lamentable cifra de siete personas fallecidas en accidentes de tránsito. Y lo que vamos, corrido de este año 2018, a hoy primero de febrero, le estamos las cifras en cero. Cero personas muertas en accidentes de tránsito. Tenemos alguna cifra de personas lesionadas. Tenemos nosotros alrededor de 12 personas lesionadas en lo que va corrido de este año, pero afortunadamente ha sido un año positivo, positivo en materia de accidentalidad. A pesar que está a punto de concluir el convenio interadministrativo entre la Policía Nacional y la Alcaldía de San Gil, referente a la prestación del servicio de agentes de tránsito, el comandante de esta seccional dice que estarán trabajando hasta el último día con el fin de prevenir hechos de accidentalidad y garantizar la movilidad en la capital turística de Santander. En los diferentes corredores viales y lo que nos corresponde acá a la jurisdicción del municipio de San Gil, nosotros hacemos los diferentes controles en las vías primarias, secundarias o terciarias en cumplimiento al convenio firmado entre la Administración Municipal de San Gil y la Dirección Nacional de la Policía Nacional. Entonces nosotros hasta el último día que se tenga vigencia ese convenio, ahí estaremos cumpliendo todas y cada una de las cláusulas que ahí aparecen. Restaurante Mi Viejo Sazón. Disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar. Degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas. Ven y disfruta nuestro Sazón de Hogar. Visítanos, Carrera 22, número 4905, frente al Parque de la Concordia. Domicilios 685-1588. Los esperamos. Dos al pecho y uno arriba. Saludo motero para mi amigo que me sintoniza, Jesús Castrillón y Esperanza Valbuena, quien me dejó una nota en el restaurante Mi Viejo Sazón. Dice, para José Velázquez, alcalde, José, estuve con mi esposa en Mi Viejo Sazón solo para decirle dos al pecho y uno arriba. Señor alcalde, ¡ah, qué verraquera! Colóquenme en el video de Mi Viejo Sazón porque voy a saludar a los que van a comer todas estas delicias allá. ¿Quiénes son los que van a comer delicioso en Mi Viejo Sazón? Estas personas con Jairo Andrés Falcón. Pablo Gerardo Camacho, del barrio La Concordia, Luis Herrera y Familia, del barrio Comuneros, del XBO 101, del Poder Amarillo, claro que sí. Gracias, mi hermano, Dios le bendiga. Y ahí estamos. Y vamos a seguir yendo. Y donde yo voy, ¿por qué son exitosos los lugares donde yo voy? Venga para acá. Porque resulta que antes de comer, de desayunar o de degustar una bebida, donde yo esté, siempre hago la oración. Padre, bendice estos alimentos, bendice este negocio, bendice este lugar. No importa y usted debe hacer lo mismo. Y seguro que todos esos negocios tienen bendición, les va muy bien. Pero hoy vamos a propósito de bien, vean, los que van de cumpleaños. Hoy está, ¿cómo se llama el campeón que está de cumpleaños? David Leonardo Gómez, Gómez Velázquez. Ahí está con su papito, con su mamita, que por supuesto le celebraron el cumpleaños. Esa mujer que es sobreviviente de cáncer, gloria a Dios, que está bien. Y su papito ahí está, Marco Gómez, mi amigo. José Leonardo, que es altísimo, mide como 1,90, es más alto que la mamá. Cumplió 18 años, mide como 1,90, grandísimos. Saludos para esa bella mujer, para esa bella familia que está de cumpleaños. Y también saludo para mi amigo de Talabartería y, ¿cómo se llama?, comuneros. Don David Notza, que está en la sintonía, Talabartería Comuneros. Vea, allá si usted tiene una finca, le arreglan las monturas de cuero, le arreglan las correas. A mí me fabrica las correas, porque me gusta que hacía correas de cuero. Y me vale lo mismo que esas correas que usted encuentra en la calle, que aparentemente son de cuero. Y usted va a ver y son de material sintético y usted las rompe. En cambio, las de cuero duran muchísimas y las bien bonitas, bien cocidas, que hace don David Notza. En la carrera 19, 30, 40. Don David Notza, diga que va de parte José Velázquez. Y también saludo para los amigos de... Uy, agrándela, porque a mí se me olvidó bajarla bien. Agrándela la imagen porque se me olvidó recortar la tarjeta. Siga, suba más eso, ahí estamos bien. Domicilio Dios es amor, masajes antiestrés terapéutico relajante facial. Saludo para Raúl Pinzón. Cuando usted necesite hacer un pago o un masaje terapéutico, lo que quiera, medicamento natural y homeopático, vitaminas americanas, bueno, todo lo que usted quiera, llame a Raúl Pinzón, Dios es mi guía, dice 310-441-9518 o 310-347-5778. Y saludamos también a los amigos del nuevo equipo de noticias, de la emisora 100.7 de la cultural Luis Carlos Galán Sarmiento. Saludo a los Juan Nacobo Casellanos, Alejandra del canal Caracol, la que usted ve ahí de color fucsia, también saludos para, bueno, no sé, yo solamente el muchacho de la pelada, el de la derecha, en la extrema derecha, que se llama mi amigo Diego Suárez y Lorenzo Rizarazo, a los demás no lo recuerdo. Ah, está Juan Nacobo Bolusano, también es de la izquierda al lado de Alejandra, del canal Caracol. Saludos todos los días, ando desde las 5 de la mañana hasta las 11 de la mañana. Saludos para mi gran amigo Víctor Suárez, también, de la emisora cultural Luis Carlos Galán Sarmiento, y también para el profesor, hombre, el que hace los boleros. Ah, se me olvidó. Están en la sintonía todos ellos. Entonces, seguimos, vamos rápidamente con más noticias. Miremos ahora cómo en pie de cuesta, cómo es que roban, no, perdón, perdón, en pie de cuesta en la autopista, el conductor de ese automóvil, mire, qué ocurrió, el viernes, el sábado en la noche, no recuerdo. Qué bueno que pasó, pues, el tipo iba a exceso de velocidad y se salió en la autopista. Dicen que por poco mata a motociclistas, según los testigos. Lo cierto es que aquí grabaron cuando estaban sacando el carro que se fue, gracias a Dios, a un potrero y no pasó nada. Según testigos, el conductor de este carro, al parecer, iba borracho de exceso de velocidad. Y como iba borracho, pues, el tipo no se quedó en el carro, sino que se montó en un taxi y se voló. Porque, lógico, ahora los borrachitos hacen eso antes de que llegue la policía de tránsito y transporte, porque una vez les hacen la prueba de alcoholemia. Y cuando les hacen la prueba de alcoholemia y les salen grado 3, entonces les sacan una multa que vale 34 millones y de por vida les suspenden la licencia. Y si ocurren algún accidente, pues, lógicamente, tiene cárcel. Tiene cárcel, 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 le da cárcel para los conductores. Pizzería Álvarez, la mejor pizza en Bucaramanga. Crocante, exquisita. Disfrute de nuestras ricas y exclusivas combinaciones. Elaborada por su propietario, Edwin Carvajal. El rey de la pizza, con el apoyo de John Parranda Carvajal. Atendemos todos los días de 6 de la tarde a 1 de la mañana. Pizza Álvarez, qué rica de verdad. Pizzería Álvarez, 316-495-76-86. El teléfono para que llame ya, porque puede pedir una pizza guayana que vale 4 mil, una llanera, que es una muy rica, que trae carne desmechada, cábano, jamón, maduro, queso por 4 mil pesos. La mexicana también, que es picantica, rica. Carne molida, pimentón, queso. También la de pollo, la ranchera. En Pizzería Álvarez. La 9 de la noche, 33 minutos. Seguimos el impacto, defensor de la familia del transporte. Pida el domicilio, ¿no? 632-0400 o 316-495-7686. Pizzería Álvarez. Seguimos el impacto. Seguimos con más noticias. Ah, vamos con televidentes que nos están sintonizando. Qué pena que, es que esta vaina corre rápido. Disculpe si no puedo saludar a algunos. A María Lili Rugelio Franco, de La Ciudadela. También está en la sintonía Rubiela Vargas. Duro con la rata. José Hernández Ríos, Construcciones SAS, desde El Carmen. Bien, bacano. Marta Becerra. José, porfa, del área metropolitana de San Nacional de Real de Minas. Sí, hay un andén que lo acomodaron para subir los carros de los empleados del área metropolitana y le pusieron cepos. Buena noticia. Ah, claro, me gusta eso. Claro, si ellos son los que primero que deben cumplir con la norma, son autoridades de tránsito, la área metropolitana. Oscar Darío Uribe Ruiz en el Mutis. Germán Nava Velázquez, primito, Germancho. ¿Dónde estás? En Barranquilla. Este muchacho la pasa viajando mucho, en Pasivos Ruviales. Oscar Darío Uribe. Ya, ya lo saludamos. Fabián Vargas. Saludo, futuro alcalde duro con las ratas. Brianit Cáceres. También saludo, motero. Oscar Iván Velázquez. Oscar Iván Vázquez Alvarracín. Carajos, que esta luz me encandila mucho. Jorge Darío Suárez Villamizar, desde Quirón. Saludo, motero. Nicol, hay unas personas antes de... Míreme, a ver, Nicol, hágame el favor y me lo dice. Antes de María Lili Rugeres. Los que estén antes de María Lili Rugeres para saludarlos, porque es que esta vaina corre muy rápido, hay mucha gente conectando, dado me gusta, hay muchas personas que están viendo el programa en vivo porque no les sale por el canal 930 de Claro, o no tienen por el canal 62 de UNE, o no tienen el sistema de cable de éxito con televisión comunitaria. Entonces, buen recurso, lo ven por Facebook. ¿Quiénes son, Nicolás, que están en la sintonía? María Lili Rugeres. Antes de María Lili Rugeres. ¿Quiénes están en sintonía? ¿Quiénes? Claudia Patricia Melón también está en la sintonía. No, háblame al micrófono. Andrey Jerez. Jorge Eliezer Espinosa. Wilmel Arisander Pico. Rey Langusto. Pinzón. Bueno, yo creo que los saludamos a todos ellos. Y también vamos a saludar a más amigos que están en la sintonía. Kate Sánchez, Katie Sánchez, y mi amigo, el médico enterrista, doctor Rafael Pérez. Doctor, muchas gracias. El Señor Dios Todopoderoso le va a bendecir por los cuidados y las atenciones que usted tiene con mi padre en el hospital militar y con mi madre. Bien, doctor, por eso yo lo aprecio. Pero no solo por eso, porque tiene mi papá y mi mamá, sino que todos los militares y todos los que son sus pacientes, a nivel particular y a nivel de instituciones IPS, todos son muy contentos y felices con toda la información que usted le da, porque usted es un médico que le dedica tiempo al paciente, que lo escucha. Usted deja hablar al paciente, lo oye y usted le da las indicaciones. Bien, doctor Pérez, a qué cantidad de gente la que me hace comentarios muy positivos suyos, doctor. Muchas gracias. Dios le bendiga. Bueno, también saludo para, ah, ya, Key Sánchez. Luz Dari, que está en Cimitarra, en sintonía. Muchas gracias. Y hay una nena que está en Río Negro, pero no recuerdo el nombre que me dijo. Samuel Hernández Rueda, también está en la sintonía. Claro que sí, mi doctor Perea. Un abrazo. Mariela Hernández, otra vez en la ciudad. Claro, estaba boda la escopolamina. Mira cómo, sí, hombre, lamentablemente, esa muchacha Sandra, cómo la mataron. La escopolaminaron, la hicieron, la llevaron casi que para Río Negro fue y le metieron un bus de Colorado. Llegando a Colorado, la muchacha murió y la llevaron al Hospital del Norte. Murió dentro de un bus intermunicipal. Qué increíble, ¿no? Vamos con Carbonileña porque es que en Carbonileña es riquísimo. Mire, ¿qué hay en Carbonileña Express? En Carbonileña Express hay gratis cerveza importada a domicilio por una hamburguesa santandereana, hamburguesa Pig o Beef, por sólo 14 mil pesos. Pídelas en Carbonileña. ¿Cuál número telefónico? Espéreme, déjeme la imagen anterior, porque usted también puede celebrar el cumpleaños en Carbonileña, en el barrio Mutis, en la carrera 8W, ahí antes de la cancha de tierra, 317-689-0368 o 608-7728. Usted puede ir a celebrar allá los cumpleaños, a celebrar en Carbonileña. Todos. Atrás quedó enero con él las intenciones de dietas. Dale la bienvenida a febrero con las mejores hamburguesas del carbón de la ciudad. De verdad que son muy ricas ahí en el Mutis. Pídalas a ese domicilio, a ese teléfono. Y mañana, martes, hay 3x2 en perros y hamburguesas. Aproveche la promoción, 3x2 en perros y hamburguesas, 2x2 en los martes y los jueves. Comprando dos comidas rápidas especiales de Carbonileña, le obsequian una hamburguesa o un perro sencillo. Aproveche esa gran promoción. Saludos. Para Viviana Beltrán, Álvaro Sánchez. Sí, qué mal, mucho dolor la de la señora Sandra. Sí, Álvaro, y bacano que sea sensible. También para Edgar Pérez. Edgar, qué bien, hermano. José, doña Sofía en el barrio La Joya. Está esperando el saludo de cumpleaños, fiel televidente. Ya la saludamos, doña Sofía. Doña Sofía, el señor Dios Todopoderoso le dé salud, le dé vitalidad, buena vista y buena atención y buen estado mental para que siga dándole duro y apoyando a los que no son. A los políticos hay que darles duro, hay que recibirles todo, como dijo nuestro alcalde Rodolfo Hernández. Pero hay que votar por una persona nueva. Esos torcidos de siempre que robaron a Bucaramanga, no. Eduardo Mora, desde el Cristal Bajo, droguería la lleva, caro bien, Eduardo. Isabel Díaz, desde Bogotá, Isabelita, qué raquera, estuve en Bogotá, qué delicia el clima, pero es tenaz, la congestión. Nosotros vivimos en un paraíso, esta ciudad de Bucaramanga es un paraíso. Steven Moreno, duro con esas razas. John Angarita, José, eres un guerrero, gran abrazo. Dame María Durán, también nos está viendo, José Lin Lozacardo. José, quiero saber si en la carrera 28,31 estaba en la bahía ilegal o ilegal, tienen algún conocimiento. Las bahías son espacios públicos, son ilegales. Y así sea bahía, demarcada como bahía, si no está permitido el parqueo como zona azul, son ilegales y claro, lo pueden sancionar, mejor no dar papaya. Viviana Beltrán, nos dijimos que esa no. Esmilson Herrera Gómez, también está en la sintonía, repita el número del canal para ver impacto en claro, canal 930. Estamos saliendo por claro, Daniela. ¿Y Nicole? No sabemos, pero debe estar. Edgar Carrasquilla, campero, bien. Un saludo para doña Teresa, todos los muchachos, para los amigos que están en Sardinata. Marta Becerra, el seguimiento a la Díbetro Pelinidad. Bueno, cierto. Key Sánchez, y duro con esas ratas, dice. ¿Qué vamos con Letelier? Hoy estuve, porque me arreglaron el corte, pusieron bien. Y mire esa promoción que hay en Letelier Peluquería. En Letelier hay una promoción muy especial para todos los televidentes de impacto que vayan de parte de José Velázquez en la carrera 35, 48, 96 detrás de los cinemas de cabecera. En Letelier Peluquería hay las damas que quieran conservar su cabello totalmente liso, hay la queratila en 3D, con infrarrojo desde 180 mil pesos si dicen que van de parte de José Velázquez. Usted necesita cambiarle el color de la base y las mechas de martes a jueves por solo 160 mil pesos para las damas. Y ahí dicen que van de parte de impacto. Por eso vaya a Letelier Peluquería. Saludos. Queridos, no se les olvide que también el restaurante Dinamar es una delicia. ¿Qué delicia? ¿Por qué rico el restaurante Dinamar? Porque en el restaurante Dinamar ahora hay cerdo aparado, o sea, chuleta bayuna. Lo que pasa es que aquí le decimos cerdo aparado, pero el cerdo aparado es la chuleta bayuna. Hígado en cebollado, que me encanta muchísimo, porque es muy rico, muy rico el restaurante Dinamar. ¿Y qué otra delicia hay en el restaurante Dinamar, el desayunadero? La mejor comida de la ciudad a las 24 horas, pues yo no sé. Vayan ustedes a ver 680-4231, 316-616-4767. Síguenos en las redes sociales, usted puede buscar en el Facebook, Desayunadero Dinamar, en la carrera 21 con calle 31. Seguimos con más noticias. Vamos rápidamente a buscar a quienes. Veamos cómo en Bucaramanga, cómo es que roban, en la calle 33 con carrera 25, ahí al lado de la policía de Santander. Mira este ciudadano aquí en la parte de abajo de la pantalla, cómo va a aparecer el rata pegándole al ciudadano y empujándolo, vea. Lo hace caer, le golpea fuerte la cabeza, le roba el celular. Y ahí, de mínimo, ahí tuvo que haber estado un motociclista. El señor quedó sonso del golpe tan tremendo que le hizo dar el rata cuando le pegó en la cabeza. Y vea, ahí no se vio una reacción de ningún policía. Increíble, ¿no? Increíble. Mira el video otra vez. Pero, por Dios, ¿qué está pasando con esos policías del Sijín del de San, la policía de inteligencia que queda ahí frente al motel? ¿Será que se ponen a chismosear quiénes salen del motel? ¿Cuáles viejas entras? ¿Qué carro entra para mirar? ¿Qué es si lo pueden pedir? No creo. Porque, vea, el ciudadano ahí, vea, se golpeó y no hubo una reacción. Mire, yo no veo ningún policía de los que está ahí de guardia corriendo a favorecer al ciudadano. El ciudadano le tocó pararse por sus propios medios, tratar de buscar. Increíble, pero todo esto, por eso es que hay que darle duro a todos estos ratas. Y yo estoy de acuerdo, ojalá hubiera la ley, ojalá pudiera llegar algún día a la presidencia de la República y ser como el presidente de Filipinas, que le da premios a los policías que maten a los delincuentes, le da premios a los ciudadanos que se defiendan contra los delincuentes y que los maten. Me gustó mucho lo que hizo el presidente Santos. Hoy recibió al escolta que mató al rata que estaba atracando a la señora en la autopista norte de Bogotá. Lo recibió, lo felicitó. Y al parecer la policía, la fiscalía no va a seguir proceso de judicialización. Va a archivar el caso porque fue en defensa propia. ¡Qué bien! Eso es lo que necesitamos, que cualquier ciudadano, eso que hizo un buen presidente, que cualquier ciudadano que sea testigo y pueda defender a una persona que está siendo atracada y le dé los sueños delincuentes, que no lo inicie ningún proceso de la fiscalía ni la justicia. Porque extrañamente ahora los jueces de control de garantías dejan libres a los ratas y judicializan a los que le damos en la jeta a los ratas. No hay que darle duro, yo estoy de acuerdo, y yo sí. Cuando sea alcalde voy a dar premios, voy a dar todo, por Dios. Porque a todos los ratas tenemos que ponerlos a trabajar. Y el que no quiere estar en la ciudad se va para afuera. O hay que hacer no sé qué vaina, podemos modificar las leyes. Porque estamos jodidos con estas leyes en este país. Y a los ratas que se quieran reformar les vamos a dar una oportunidad, porque tienen familia, de que trabajen, de que se regeneren, que busquen a Dios y cambien su vida. Si no, tenga para lo suyo, papito, porque ¿qué más hacemos? Bueno, vamos con noticias en Bucaramanga. Mira, dos veces este rata intentó volver a robar en el zona biker de la carrera 21. Amplíale la pantalla o colóquemele la de Lancet, porque eso fue grabado con cámaras, Lancet, cámaras y alarmas, Lancet. Ya, Daniela, póngale Lancet. Bueno. No, 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 póngame rápido la imagen de Lancet. Vea, el rata, otra vez empieza el video desde el comienzo, porque yo quiero que le coloque Lancet y se dé cuenta desde el comienzo. ¿Cómo llega el rata en una motocicleta, cierto? Entra, entra con una camisa blanca. Ahora vea la cámara aquí a la derecha. Después de que entra el rata, vea. El rata entró de camisa blanca, intenta sacar una llanta, jalar la llanta, jalar la llanta y salió. Pero como no se la pudo robar, el rata volvió después. Vea, está de camisa blanca y se va a subir a la moto, se hace el loco. Vuelve a entrar nuevamente. Eso es zona biker de la carrera 21. El rata no haya qué hacer y nuevamente vuelve a entrar y esa vez intenta robarse un casco. Se cambió, ya intenta robarse el casco el rata, pero el casco también está amarrado y no se lo puede llevar. O sea, ratas miserables. Por eso hay que darle lo suyo. Y por eso es que usted también debe comprar las cámaras y alarmas en Lancet Cámaras y Alarmas. Porque todos estos videos son grabados con Lancet Cámaras y Alarmas. Los que compran en el centro comercial Bucacentro en el tercer piso y en el centro comercial Gratamira en el segundo piso. Llame, vaya. Diga que vaya en parte de impacto de José Velázquez. Vamos con televidentes que a esta hora no se están sintonizando. Y gracias a todos los que marcharon ayer en respaldo a nuestra Policía Nacional. La marcha ayer. Y estábamos en la marcha, estábamos llegando cuando a las nueve de la mañana mataron a un policía de Marracado Bermeja. Ya vamos a mostrarles el rata asesino que mató al policía que ya fue capturado. Rubíela Barajas. ¿Tocó matar a esa rata? ¿La policía no sirve? No, sí, la policía sirve. Pero lo que pasa es que los jueces de control de garantías nos dejan libres y entonces demoralizan mucho a los policías. Paulita González está en la sintonía también. Henry Mantilla. José Cuánti con mi voto de una. Ya les dueñas, también está en la sintonía. Ese miserable que le pegó a la mujer en Cañameral se llama Jaime Pérez. Antiguo dueño de Chabela. Y la mujer, muéstrame, muéstrame la nota de que le pega a la mujer. Del que es arrecho. Creo que la nota tres o cuatro. ¿La dos? Bueno. Colóqueme la da. Porque, vea, ese señor, ¿cómo se llama el tipo que le pega a la mujer? Aquí ya me lo dijeron. Bien por los televidentes que están en sintonía. Se llama Jaime Pérez. Es el antiguo dueño de Chabela. Y la mujer le ha puesto demandas, pero la justicia no hace nada. No, no es la policía, es la justicia. Congélemelo. Hoy cuando se le vea la jetica al tipo que le pusieron en el piso, le pusieron un sentate quieto. Es el antiguo dueño de Chabela. La mujer le ha puesto demandas, pero la justicia no hace nada. Le da plata. La mujer le dijo, ¿qué es lo que dice la mujer? Pero aquí esta información está buena. Y la mujer le ha puesto demandas, pero no hace nada. Le da plata. La mujer le dijo que tenía una caución, pero le hicieron caso omiso. Si quieren, investiguen en el CAI de Cañaveral. Ah, qué vaina, ¿no? Oscar Villabona, Lancet, que está en la sintonía. Oscar G.B.R., dice. Bueno, hay que readecer. Germán Navas Velázquez, Viviana Beltrán, Álvaro Sánchez. Por quien toca votar no se debe nada prometedor, ¿no, hermano? Vote por cualquiera de los candidatos a la Cámara nuevos. Hay que llevar gente nueva. Hay que sacar todos esos corruptos que están gastando miles de millones. Recibeles la plata, todos esos de Serpa, todos esos liberales. Y hay personas del partido. Si quieren votar por el Partido Liberal, hay gente nueva del Partido Liberal. Vote por gente nueva. Pero no vaya a votar por el hijo de Serpa. Si quieren, cuidado, van a votar por los hijos del coronel Aguilar. Por el coronel Aguilar sí vota a Uro, pero por los hijos ni por el Chiras. Por ninguno. Porque ahora, el que era gobernador, que se veía nada así, cuando era gobernador de Santander, ¿se acuerdan cómo hablaba? Bueno, ese mismo, ahora quiere ser senador. Y el hijo que es senador, ahora quiere volver a ser gobernador, Mauricio. No cumplen ni miércoles a nadie. A mí me prometieron muchas cosas, no para mí, sino para los clubes de motos, los motociclistas. Y vea, ahí nos dejó viendo un conchero. No, a los períticos, mejor creerle a las frufas, a las prostitutas. Bueno, tenés. Sí, yo, Jorge Ordús, yo estoy de acuerdo que la... Porque la palabra de Dios en el Antiguo Testamento dice ojo por ojo, diente por diente. Estoy de acuerdo. William Moreno Rocha. Saludos desde Bogotá. Muchas gracias, William. Carlos Díaz de Girón. Marta Becerra también en sintonía. Es amiguito de los presentadores del tron. Sí, 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 Marta Becerra, ¿no? Manuel Zanadria está en la sintonía. Jorge Guarín. Gente nueva, pero no familia de esas ratas. Sí, totalmente. Eso que usted dijo es así. Gente nueva, pero no familia de las ratas. Gerardo José Arguello Solano. Bueno, hay que regalarle bastante pastilla a que venden su voto y votar por la rata. Sí, cierto, sí. Giovanni Hernández Pabón. Edison Murallas. Saludo desde Olas Altas. Marta Becerra. ¿Votar nuevo o en blanco no? En voto blanco no voten porque en voto blanco siempre terminan ganando los peores. Álvaro Sánchez. Sí, es muy triste, hermano. La verdad que sí. Giovanni Hernández Pabón desde Girón. Fran Sierra también está en la sintonía. Gracias. Y a todos los televidentes. Vamos con noticias rápido. Miremos ahora cómo en la carrera 27 ve a esta belleza de motociclista transportando a otro borracho. Mire, está que no se aguanta, que no se puede tener. Increíble, ¿no? Y pasó por toda la 27 sin casco y no había un policía, no había un agente de tránsito. Ah, pero vaya usted como ciudadano, vaya a dejar a su esposa que va para la clínica, que va a trabajar o que va a hacer algo. Y resulta que no, a eso no los cogen nunca, a eso sí los sanciona la ley. Sí los paran, que a usted porque no lleva el chaleco, porque no lleva pintadas las letras en el casco o no sé qué más vaina. A usted sí lo juegan por eso, pero vea, aquí violan las normas como les da la gana y nadie los sanciona. Pero hay que darle duro a toda esa gente. ¿Qué más, amigo motociclista? Soy el Pollo Restrepo, piloto profesional de Freestyle Motocross y los invito a que compren cascos certificados en Santanderiana de Cascos, aquí, donde ven, en este gran lugar, aquí en Bucaramanga. Bien, saludos para mi amigo Duber, el Pollo Restrepo, para Marlio Méndez, para Chelo, para todos los amigos que nos están sintonizando, para Luz Méndez, para la flaca Ruth, bueno, para todos los muchachos allá, para Mireya, todos los colaboradores de Forplaz. Alexander Gutiérrez, a propósito de Forplaz, el Forplaz los fines de semana, este fin de semana, hay cascos con el 20% de descuento en Santanderiana de Cascos, en Chipichape, de Forplaz, exclusivos cascos, 20% de descuento, cascos certificados con la nueva norma, por eso es importante que usted vaya a la carrera de 18 con 48, descuentos en accesorios también exclusivos, en Forplaz, Chipichape y Santanderiana de Cascos, carrera de 18 con 48, y hay gran descuentos en Portal Forjas para Onda Invicta, para Pulsar, para FZ, para cualquier marca de moto. Seguimos. Hay que darle los campeones, sí, señor, claro que sí, mi hermano. Manuel Zanabria, gracias. Bueno, saludos a mi amigo el abogado Oscar Nicolás Carrero, director del GAULA de Santander y abogado, experto en el tema penal, gracias doctor, y además renegado de Jarlista, un gran amigo, está en la sintonía, y su esposa, Oscar Socorro Salazar, también está en la sintonía. José, bien por la forma como informa las noticias, sí, porque es que, como yo no soy un presentador, sí todo eso, dice, un motociclista murió en un accidente de tránsito cuando al parecer lo mitió un padre, no, hay que decirle a ese burro por tragarse el padre, vea lo que hizo, vea lo que le pasó, mire como que le estalló, hay que mostrar toda la verdad, toda la realidad. Hay lo que amarillista porque uno le muestra la sangre de los ratas y la sangre de los que se reventaron la cabeza por burros. No, y usted cuando pasa, usted qué ve, será que a usted le tapan con una para que no se le difunda, los ojos se le vuelven hulosos, borrosos, cuando usted está viendo a un tipo que hizo las cosas mal, no, ahora le voy a mostrar un rato a propósito de eso, bien doña Carlos Socorro, me gusta que le guste la joda a mano. Lina María Ríos, uy Lina María, saludo también para su mamita que está en la sintonía, doña Belén, que son firmes televidentes de impacto, Jairo Monsalve, del kilómetro nueve, uy mis hermanos, mis amigos Monsalve, bien toda la familia Monsalve en el kilómetro nueve de la vía Cúcuta, están en la sintonía. Y Samuel Toro, de Caucasia, Antioquia, el grupo TVM 900, oh, bacanísimo, gracias a todos los del grupo TVM 900, a Jensi Vicenzi y a Real, a William Bolívar, de Harley Devinson, también en la sintonía. Necesitamos otro alcalde sin pelos en la lengua y sin las manos sucias, adelante campeón, me dice Oscar Nicolás Carrero, el abogado. Seguro, doctora, usted lo va a ojalá, lo podamos meter como abogado experto en derecho, experto en investigación y experto en antisecuestro y duro para los ratas. Me gustaría tenerlo usted en la alcaldía, no sé, en una vaina de seguridad, alguna vaina de esas, o subsecretario o secretario de gobierno. Oscar Javier Ortiz, Héctor Javier Ortiz, Juan Parranda, Manuel Zanahoria, saludos a mi equipo del alma, el atletico de Cucaramanga, claro, hay que saber para apoyar a Bucaramanguita, ese año tiene que estar bien, ¿no? Como, ¿cómo es que se llama mi amigo? Bueno, que va a almorzar al restaurante La Concordia, Marcos Díaz, duro con esas ratas. Marta Becerra, cuidado con los venezolanos que tienen cédula y hay políticos dando si ven comida y más, listo para comprar votos con eso. Hay que tener mucho cuidado, que no vayan a venezolanizar a Colombia, increíble. Jesús Alberto López Rojas también nos está viendo. Vamos con noticias. ¿Qué me decía, Nicole? Daniela, ¿qué me decía? Ah, bueno, vamos con la nota de Bucaramanga. Veamos cómo este rata robó un celular aprovechando el descuido de la dueña, que hay viejas y secretarias que se distraen y se van de la oficina y los ratas aprovechan, empiezan a mirar. Ahí va a entrar el rata, vealo, ya está de camisa de raya, se entra, ya sabe qué hacer, ya había visto el celular dónde está. Llega y trán, lo encuentra y arranca, rata, vealo, listo. Ahí se acabó el celular y quedó sin contacto y va e invierta otros milloncitos de pesos en un celular. Es que la gente da papaya también. Entonces, rata, hay que darle duro. Ese alcalde que sea residente, vamos a poner bloque de búsqueda, vamos con los clubes de motos, vamos a ponerlos a que trabajen por la seguridad, a que sea conformemos los clubes de motociclistas, los domiciliarios, las empresas de mensajería, los que trabajen en la moto, vamos a ponerlos a que pertenezcan a una red de apoyo para que, rapidito, que ellos no ataquen a nadie, eso sí, pero que digan, bueno, aquí va este rata en esta moto y la policía de una vez tenga. Y antes de que los policías tampoco vayan a hacer porque empiezan y que no dejan de darle a los ratas, no, que se hagan los bobitos lejitos y que casquen al rata bastante y después que los policías lleguen a la locatura y se lo lleven. Porque lo llevan ante el juez de control de garantía, el juez de garantía le dice él queda libre, pero si queda con los dedos machucados, con los dedos se ha vuelto o con una mano bien fracturada. ¿Usted cree que un rata eso vuelve a robar? No, si vuelven a robar, pero se demora el otro poquito. Sí, sí. 9 y 54 minutos, seguimos en impacto. Veamos en Florida Blanca cómo este motociclista llamado Naren Fabricio Ramírez Flores, con esas cédulas alteradas, mire, la foto de la cédula no viene así, la cédula, la foto es interpuesta, porque recuerda que usted que la foto trae como una trama de, como un holograma, pues bien, el tipo atropelló a este ciclista, una persona de la tercera edad lo atropelló en plena autopista y el muy miserable que manejaba un añere X mínimo o es rata o es delincuente o es infractor o iba borracho, no se sabe qué, pero el del añere X 115 se voló y dejó al señor tirado, lo dejó mal herido y dejó, mire la otra parte de la moto que dejó, dejó que era un añere X 115, vea, dejó la tapa del filtro, increíble, ¿no? y el tipo es este, se llama Naren Fabricio Ramírez Flores, ya lo están buscando y la misma policía lo está buscando por la dutelación de la cédula, o sea que ya va capturado por falseada material en el documento público, la moto es de una añere X 115 de placas PBO 37A, seguimos con más noticias, en Barranco Bermeja, a la cárcel fue enviado este sujeto, este rata, mírelo ahí, este rata fue el que mató al policía ayer, José David Peralta Carvajal en hechos ocurridos el pasado domingo 3 de febrero, sábado 3 de febrero, perdón, en la comuna 3 del barrio 22 de marzo, cuando lo llamaron para atender a un caso, resulta que ese sí se hizo popor los calzones, ahí se haría recho, no, mírelo, ahí está como caos, muéstrame la foto del rata otra vez, la foto del rata de frente, véalo, ahí está, muéstrame la otra foto donde se le ve mejor la carita, ese es el rata, es oriundo de Magangue Bolívar, de Magangue, se vino por todos los orillos del río Mandalena a robar y atracar y matar de Jíbar en Barranca, y mató a este policía que estaba cumpliendo con su deber, estaba atendiendo el llamado de la comunidad, oportunamente, Dios lo tenga en su santa gloria. ¿Vamos con noticias o vamos con los que pagan? No se le olvide que hay que ir a comer delicioso en Carbonileña, muéstrame la carta de Carbonileña y ahora miramos los teléfonos, ¿qué puede pedir en Carbonileña? Muéstrame la ampliada, porque es que Carbonileña es una delicia, el pan es pan artesanal de hierbas y los productos son de primera calidad, pruebe una hamburguesa Carbonileña y pruebe la de cualquier otra parte, verá que es muy diferente, amplíela para que la vea, amplíela hasta el orillo y no importa que quede alta, pero usted puede pedir la hamburguesa Carbonileña Express, que ahora queda antes de la cancha de tierra del Butis, puedes pedir la PID o la BID que vale 14 mil pesos, la ranchera 15 mil, la Yankee 15 mil, la sencilla 8 mil, pero mire la sencilla, trae carne de res, es más, un cuarto de libra de carne de res y de cerdo, tomate, cebolla, lechuga, batalla, pan artesanal de finas diarias, papa la francesa, todo por 15 mil, 8 mil, no, deliciosos, ¿a qué número se puede pedir? Muéstrame la otra imagen, hágame el favor, ¿a qué número? Bueno, la carnívola, la PID, la BID, la colombiana, la santandereana, al 317-869-0368 o al Fijo, 608-7728, Carbonileña, saludos para Camilo Galán, para su esposa y para todos los muchachos que trabajan y van a comer a Carbonileña, yo comí el sábado, el domingo, perdón, una delicia, seguimos, mire cómo en la carrera, ¿qué es esta? Carrera 16 con calle 24, un rata estaba haciendo el seguimiento a un comerciante que venía embamado con una cadena, y pare ahí, pare ahí un momentico, pausa, pausa, bueno, el rata de la moto, al parecer es una Suzuki 125, es una moto señoritera, pero es un rata, se bajó a esperar a que el otro con el revólver atracara, hiciera el quieto a un comerciante, y mire cómo le hicieron el quieto, pues es rodar el video, todo fue grabado con cámaras de seguridad y alarma lancet, ¿cierto? Colóquemelo ahí arriba, en la parte de arriba, lo cierto es que mire, aquí aparece, el rata está preocupado de la moto cuando ve que el otro aparece y que lleva el rata y el ladrón intentando robarle la cadena y el señor le agarró la mano con el revólver y no se dejaba, y el rata de la moto cuando vio la cosa, arrancó y dejó botado al socio, vea, ahí cuando arrancó, cuando le iban a dar, y el señor, vea, intentó defenderse y que el tipo con el revólver en la mano y le dan de lo suyo con una macheta, vea, y dele machete al rata, dele machete, y se le unen más vecinos y hasta las mujeres arrechas a intentar quitarle el revólver a la rata, y el otro dele machete, dele machete, y vea, ahora muéstremelo cómo me lo dejaron, cómo le dan machetazo y cómo le dan paro, muéstremelo otro video, así es como van a quedar todos los ratas, vea, ahí le dieron su machete, era bien buena, y bien por la gente, que hombre, lamentablemente pues hay que darle los suyos, lo lamentable es que los maten, pero el tipo sí quedó muertecito ahí de una, vea, los policías han intentado voltearlo, pero así es que se le da tratamiento a los ratas, a los delincuentes, todo que grababa con cámaras y alarmas, lanza, seguimos, miremos ahora cómo en, esto es en dónde, Daniela, esto es en Bucaramanga, ¿cierto? En el peatón que resultó gravemente herido por no utilizar el puente peatonal, vea, el puente, mírelo ahí donde está en San Andresito la isla, aquí en Carrera 15 con 56, y el tipo donde lo atropelló el bus de Metrolínea, por burro, por remula, eso fue peatón, y por eso es que me gusta lo que hizo la policía de tránsito hoy, se lo están ubicando en los puentes de la Carrera 15, y cualquier policía lo podía hacer, cualquier policía, no importa que ese no sea de tránsito, peatones, que lo vean pasando por la calle, venga para acá, débe su cédula, por favor, documento, aquí tiene su partecito, va y pague el código de policía, y si no paga, pues listo, si ahora es así, es que la ley 363 y el código nacional de policía también lo dice, que deben sancionar que no utilicen los puentes peatonales, y estoy de acuerdo, bien. Bueno, antes vamos a más televidentes, antes de ir a la negra Margarita La Negra del Parapalo, Jorge Guarín, Buena José, Mariluz Ravelo, Duro con la Rata, Socorro Prada, buena noche, como siempre viendo su programa, próximo alcalde, gracias. Manuel Zanabria, Olga Jiménez, seguro dice, seguro que esta rata lo previa, no, lo previaron en el infierno. ¿Quién más? Giovanni Hernández Pavón, Manuel Zanabria, Hernando Ruiz, desde Carmen, Duro con la Rata, Héctor Becerra, también está en la sintonía, gracias a todos los televidentes que están comunicando, Reinaldo Carreño, desde San Gil, Reinaldo, bien bacano, claro, estamos con las noticias aquí y estamos en una unión con el periódico regional de San Gil. Mire, gracias a todas las personas que le dan me gusta, me gusta, déle a usted también varias veces, me gusta para que la gente vea el programa, Nelson Díaz, Nelson Díaz, Nelson, no Nelson, sino Nelson. Ahora sí, Negra Margarita Palomeque, la Negra Sabrosa, saludo para Tabito, su esposo, la Negra del Kennedy, la que vende el mejor jugo de Orojo, bueno, no el mejor, una de las que vende uno de los mejores jugos de Orojo, y Negra en el, ¿cómo es? En la entrada del barrio del Kennedy, la plaza de mercado del Kennedy, por el lado del CAI. Qué delicia, Margarita, preséntese, ¿usted por qué no estaba por ahí y por qué la gente la estaba reclamando? Menos mal que llegó otra vez. ¿Qué dice Margarita? Buenos días, queridos clientes. Soy Margarita Palomeque. Tengo para informarles que llegué ya de vacaciones. Quiero verlos otra vez acá, para que tomen el parapalo. Aquí los espero, en la plaza de mercado de Kennedy, el puesto 157. ¿Qué tenemos aquí que tomen? Tenemos jugo de chuntaduro, borojo, noni, zanahoria, naranja, miel de abeja, cola granulada, huevo de codoní y brandy, y el meromacho. ¿Y dónde los esperan? En la plaza de mercado de Kennedy, puesto 157, en toda la esquina de la entrada. Aquí los espero. Chao. Chao. Seguimos, dos al pecho y una aria. Antes de finalizar, Hernández Ríos Construcciones, también Alex Chapulín, también está en la sintonía, Fernando Leal Morantes, Eduard Leandro Guevara Beltrán, John Ruiz, bueno, y todos los amigos que nos están sintonizando, Manuel Zanabria, bueno, bueno, bien, bacano. Gracias a todos ustedes, señoras y señores. Con la emisión, en el control máster de emisión de Daniela Salcedo, Nicole Chacón en las redes sociales, escenografía y cámara de estudio, y José Velázquez Pereira en la dirección de Impacto. Les deseamos feliz noche y saludos, Montero. Dios los bendiga. Chao. Bendiciones. Aquí termina Impacto, el magazine de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista, director José Velázquez Pereira.